Estamos de vuelta y faltan nueve días para las elecciones municipales y regionales 2018. Ayer hemos sido testigos de una encuesta que ha volteado algunos números y ha cambiado el panorama electoral. Y justamente estamos con Jorge Muñoz, que está postulando a la Alcaldía de Lima, y que ha sido uno de los que ha remontado en esta última encuesta de opinión que ha sido publicada ayer. Y es uno de los que está más feliz. Han empezado también a aparecer los puyazos en estas últimas horas cuando sube usted a un sexto lugar. Bueno, señor, sin duda. Muchas gracias por la invitación, Paco. Buenos días a todos. Efectivamente, las cosas comienzan a cambiar y comienzan a aparecer los puyazos, como dices tú. En otro canal, el candidato Reyardo, justo cuando entraba acá a esta entrevista, me dicen que ha mencionado que yo tengo procesos penales abiertos. Y felizmente yo tengo aquí un documento, que después te voy a dejar, que es del Poder Judicial, del día 20 de este mes, donde dice, Jorge Vicente Muñoz Wells, no registra proceso penal abierto y se adjunta una captura de pantalla para que la gente pueda ver y lo puedan tener. Bueno, pero ¿cómo toma Jorge Muñoz estas encuestas que lo colocan en esta posición? Le dan un 3.7% en las últimas encuestas, por lo menos en la de Datum, y que podría convertirse en el segundo alcalde de Miraflores en tomar las riendas de la Municipalidad Metropolitana. Mira, con mucha humildad, con mucha tranquilidad, trabajando. Yo estoy yendo a todos los lugares que tengo que ir. De hecho, dentro de un rato voy a estar en el mercado de frutas de La Victoria. Tengo bastantes actividades programadas. Estoy cumpliendo con ellas y llevando la propuesta. Entonces, lo que yo quiero es que los vecinos escuchen lo que nosotros podemos hacer en Lima. Yo tengo 22 años de experiencia municipal. He sido gerente municipal, tres veces regidor, he sido también dos veces alcalde de Miraflores. Y durante ese tiempo hemos transformado la ciudad. Y eso lo hacemos con honestidad. Pero, ahora, hay una cosa que sí es cierta. Lima no es Miraflores. Sin duda. Miraflores es un distrito privilegiado, bajo muchos aspectos, porque tiene una muy buena recaudación. De hecho, ha sido uno de los distritos que más ha recaudado. Desde el 2010 hasta el 2016, sus índices de recaudación han sido siempre ascendentes. Es un distrito que tiene índices de morosidad bajísimos. Es un distrito que tiene una topografía distinta. Y Lima es un crisol. ¿Cómo va a ser, Jorge Muñoz, para poder controlar una municipalidad tan grande y tan compleja como Lima? Con la experiencia y con la honestidad. Nuestra experiencia es una experiencia que nos ha llevado a tener acciones concretas y efectivas. Y hemos sido personas honestas. El ciudadano no te paga, digamos, el arbitrio, porque simple y llanamente va y lo paga voluntariamente. Siempre hay que estar dándoles el verdadero servicio, las cosas buenas. Es ahí donde se genera esta relación. Y además también hay algunos morosos que hay que también seguir y perseguir. Pero lo que vamos a hacer en Lima es llevar lo mejor de nuestra experiencia, que está probada, para cada uno de los rincones que nosotros hemos visitado, de nuestra gran capital y donde hay tantas necesidades. El vecino ahora, don Jorge, es mucho más pragmático. Ahora quiere saber cómo llegar a su casa en menos tiempo. No quiere demorarse dos horas y media en el transporte público. No quiere comerse cuatro horas en el transporte público, en el tráfico caótico de la capital. ¿Cómo va a solucionar, Jorge Muñoz, esos problemas? Porque son problemas reales que tienen los vecinos de Lima. Hay muchos problemas reales. Pero tú sabes que el problema del tráfico, el problema de la inseguridad, el problema de la basura, son problemas que se han producido porque no se ha planificado la ciudad. Entonces, esos problemas son la punta del iceberg. Pero propuestas, Jorge Muñoz, para ir hacia eso. ¿Cómo vamos a solucionar el problema del tráfico? Le daba por esas cifras concretas y hechos concretos. Javier Prado, que es una avenida completamente congestionada. Uno se puede pasar tres horas en Javier Prado para recorrerla de punta a punta, si no es mucho más. ¿Cómo vamos a reducir ese problema y cómo vamos a hacer que los vecinos lleguen a tiempo y aprovechen su tiempo? A corto, mediano y largo plazo. Nosotros en nuestro plan de gobierno tenemos tres ejes que son muy importantes. La concreción de un sistema integrado de transporte. El segundo eje es hacer gestión de tráfico. Y el tercero, tener seguridad vial. El primero es ver todo este bosque de distintos transportes que tenemos en la ciudad debidamente integrado. Y además, hacer un proceso para ir pasando de esos vehículos de poca capacidad a tener vehículos con mayor capacidad. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos acá. Encuentras tú, por ejemplo, en la avenida Arequipa, que está muy cerca de aquí, taxis colectivos, taxis piratas, taxis formales, que compiten con el corredor azul. Y entonces, no puede haber una competencia. Tienen que ser vehículos de mayor capacidad, como decía. Eso es parte del sistema integrado de transporte con una serie de obras que se van a hacer ahí. ¿Y cómo se va a enfrentar el problema de los taxis colectivos, ya que lo ha mencionado? Porque es un problema social y es un problema de mafias también en algunos casos. Y se necesita una autoridad que quiera comprarse el pleito con esas mafias y con esas organizaciones que están operando al margen de cualquier ordenamiento municipal. Correcto. Aquí está la autoridad que se va a comprar el pleito. Y lo que vamos a hacer ahí justamente es pasar de esta situación de muchos vehículos a tener vehículos de mejor capacidad en la avenida Arequipa. Ese es un tema que lo tenemos claramente planificado, para que no existan estas cosas. ¿Por qué existen los taxis colectivos? Porque hay una demanda que es insatisfecha y alguien la toma. Entonces, ahí tenemos que pasar justamente a la concreción de esta situación de tener mejores vehículos para determinadas rutas. Te decía también que el segundo eje es la gestión de tráfico. La gestión de tráfico pasa por cosas complejas, como por ejemplo, tener una verdadera central de monitoreo de tráfico, que no se tiene hoy en día, se tiene una suerte de remedio de central. Y lo que queremos es hacer algo como lo que se tiene, por ejemplo, en Santiago de Chile, donde tienen todo interconectado, todos los semáforos interconectados. Pero hay cosas que son más rápidas que los vecinos nos están pidiendo. Por ejemplo, lo que yo he denominado las victorias tempranas. Volteos o giros libres a la derecha, prohibición de volteo a la izquierda, que son los que generan los tráficos inusitados, señalética, pintura, intervenciones de cruces vehiculares y cruces peatonales. Ese tipo de cosas tenemos que hacerlos y ya. Y el tema de la seguridad vial no es menos importante, Paco, porque más gente muere por siniestros en las calles que por homicidios, aun cuando te pueda parecer una cosa que no es real. No, ciertamente. La tasa de siniestralidad es 14.2 por cada 100.000 habitantes y la tasa de homicidios en Lima es de 8 personas por cada 100.000 habitantes. Pero hay otros sectores, por ejemplo, que también piden a gritos destrabar obras. Por ejemplo, la Ramiro Priallé. Sin duda. No, la Vía Expresa del Sur. Todo eso se va a hacer porque, fíjate, tenemos varias obras que se han dejado a medias. Tú ya mencionaste la Priallé. Tenemos el derbi que está caminando a paso de tortuga, que es un tema que no se ha hecho. Hay que hacerse los 12 kilómetros del Metropolitano que faltan desde Independencia hasta Carabahillo. Son 18 estaciones más para llegar hasta Chimpuoccio. Eso también se tiene que hacer. Y se tiene que hacer la Vía Expresa hacia el Sur para que esto pueda conectar con la Panamericana Sur. Ahora, eso tiene que pasar por un proceso todavía de expropiación de terrenos y varias cosas que yo no sé por qué el señor Castañeda se ha hecho el de la vista gorda y no ha hecho absolutamente nada. Eso es un tema que nos afecta a todos los ciudadanos. Y Jorge Muñoz se compromete a solucionar y a trabajar estas cosas para poder tener una mejor calidad de vida para las personas, para los ciudadanos limeños. Ahora, queda claro que el alcalde de Lima no es el ministro del Interior. Pero algo tiene que hacer con el tema de la inseguridad porque el 89% de limeños vivimos con la percepción de inseguridad a flor de piel. Los asaltan en la puerta de sus casas, les roban sus vehículos, atacan a los pequeños negocios y el 27.9% de las personas ha sido víctima de la delincuencia en la primera mitad de este año. ¿Qué vamos a hacer desde la Municipalidad de Lima para satisfacer esa necesidad de protección por parte del vecino? Reafirmo lo que tú has dicho. El alcalde metropolitano tiene que ser alcalde. No tiene que ser el ministro del Interior ni un comisario. Sin embargo, hay cosas que se pueden hacer. Nosotros en nuestro plan de gobierno tenemos también tres ejes. Que es el eje de la prevención, el eje del fortalecimiento de instituciones que no son municipales pero se pueden fortalecer desde la municipalidad. Y el tercer eje es la generación de gobernanza, es decir, hacer normas que nos permitan hacer este trabajo descentralizado. Permíteme regresar al primer eje que es el eje de la prevención. Como prevención, que es algo muy municipalista, el alcalde tiene que preocuparse por generar el eslabón más remoto de la seguridad. ¿Cuál es? La educación, la cultura y el deporte en la ciudad. Pero además, recuperando espacios públicos. ¿Cómo es posible que tú puedas vivir bien si tienes espacios públicos donde llega la gente de manera libre y gratuita y se afecta la calidad de las personas? El otro día estaba en Huaycán y en una zona que está destinada para hacer parque zonal, donde hay una esplanada, dos arcos y dos lositas muy chicas de cemento. Ahí estaban haciendo educación física los chicos de Huaycán, de los colegios del entorno, y eso convivía con un botadero, con zonas de basura, con covachas de fumones, con personas de mal vivir. ¿Tú crees que esos chicos estaban seguros? Por supuesto que no. Entonces, parte de la seguridad ciudadana desde una perspectiva de la prevención es la recuperación de los espacios públicos. Yo tengo un plan muy agresivo para trabajar espacios públicos, sobre todo en las zonas más deprimidas de Lima, como esta que te he mencionado de Huaycán, tenemos una en Villa María del Triunfo también, y otros lugares más, por ejemplo, en Chukitanta, en San Martín de Porres, también tenemos una zona que hemos identificado. Y así te puedo poner varios ejemplos de lugares donde vamos a trabajar para recuperar los espacios públicos. Esto viene de la mano también con patrullaje integrado, viene de la mano también con el fortalecimiento de las instituciones como las de Pincris, creación de fiscalías descentralizadas en lo penal, que ya lo hicimos en Miraflores, nos sirvió como una suerte de laboratorio, y vamos a llevar a Lima Metropolitano. La del estribo y rapidito, ¿a qué ciudad le gustaría que se parezca Lima? Bueno, Lima es una ciudad que yo quiero mucho, aunque todavía no nos trata bien a sus hijos. Lima es una ciudad que a todos nosotros, de alguna forma, en vez de tratarnos como si fuese una gran casa, y darnos una sensación de futuro, todavía la sentimos que nos oprime. Hay muchas ciudades del mundo, por ejemplo, en Cultura podría ser París, en el orden del transporte podría ser Barcelona, como ciudad planificada podríamos hablar de Londres, no sé. Entonces podemos ver muchas ciudades que son referentes. Pero no nos vayamos tan lejos, ándate acá nomás a Bogotá, donde se está haciendo un gran trabajo, o en Medellín, donde se han continuado las políticas públicas que los alcaldes han desarrollado. Por eso nosotros también estamos llevando un plan de gobierno que hemos dicho, queremos que trascienda nuestra propia gestión. Es decir, los alcaldes que después vengan, sigan esos planes, tanto el que nosotros hemos construido, como los otros construidos, para el beneficio de los ciudadanos. Planificación muy importante. Muchas gracias a Jorge Muñoz, alcalde.